Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. Amén. 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 Gracias. Hola, Lucia. Hola, Clarita Elena. Hola, Lucia. Felipe. Sí. ¿Y dónde están todos? Raulito ya está durmiendo y la chichi está comiendo en cama. ¿Y mi mamá? Salió a comer afuera. ¿A dónde? No sé. El doctor Castañeda vino a buscarla. ¿El papá de Claudio? Es el único doctor Castañeda que yo conozco. Con permiso, voy a dejarle el postre a la chichi. Bueno, yo me voy. Felipe. ¿Sigues enojado conmigo? Si no es enojo, Clara Elena. Pero no entiendo que me dejes esperando toda una tarde, que me ocultes cosas y dices que te has enamorada de mí y que te vas a casar algún día conmigo. Yo tampoco entiendo que si me quieres realmente desconfíes de mí y hagas toda una historia porque no llego a estudiar contigo. Yo necesito una explicación, Clara Elena. Ay, Felipe, a veces actúas como si fueras viejo. Los jóvenes confiamos o no confiamos. ¿Necesitamos creer o no creer? Bueno, ahora yo no confío. No acepto lo que pasa entre tú y ese señor que te niegas a decir quién es. No acepto que me digas que te vaya a buscar y te espere en la calle. Felipe. ¿Hay un compromiso entre ese señor y yo? ¿Un compromiso? Un compromiso, pero no como lo que te estás imaginando. Claralena, ¿tú quieres a ese hombre? Mucho. ¿Tanto como a mí? ¿Tanto como a mí? De otra manera, Felipe. De una manera muy distinta. ¡Felipe! ¡Felipe! Te portaste muy bien, Checho. Habría sido terrible que el viejo se hubiera dado cuenta que él estaba mintiendo. ¿Por qué lo hiciste? No sé qué me dio más pena. Si tú o el viejo... Tú parecías tan chica, tan indefensa y aterrada. El viejo se veía tan grande, tan limpio, tan confiado. ¿A cuál de los doy a destruir más si gritaba la verdad? El viejo es tan buena persona. Y entonces, Vilma, ¿por qué le vas a hacer esa canallada? Si yo te digo que estoy demorando las cosas para conseguir que el nano no haga nada, ¿me creeríe? ¿Tú ya crees cuando sepa que don Felipe no corre ningún peligro? Oye, Mechecho. Tú sabés que el nano es un tipo de idea fija. Cuando alguien se le mete en la cabeza, no hay quien se lo saque. No hay quien ponerse a la contra, porque va a ir perdido. Pero si le lleváis el amén, podéis conseguir muchas cosas. ¿De no robarle a don Felipe, por ejemplo? Sí. Por eso, ponte lo bueno con él, mejor. ¿Sabés qué amenazó con matarle? Sí, pero no lo hará nunca. El nano no es un asesino. ¿Sí? ¿Quién responde por eso? Yo. Aunque mi palabra valga muy poco. Hazte, amigo, el nano, Checho. Y entre tú y yo, evitaremos el robo al negocio en Felipe. Voy a confiar en ti misma. Encontrémonos mañana. De acuerdo. ¿Vas para tu casa? Sí. Voy contigo. Nosotros nos estamos alejando de la señora Rogiela por unos días. Vamos. ¿Tú nunca vas a pasar una temporada con tu mamá, Claudio? Ay, Marcela. ¿Por qué será que todo el mundo me hace la misma pregunta? Pero lógico, tú eres hijo único. Y generalmente los hijos únicos son como... No sé, como más apegados a la mamá. Sí. Yo era muy apegado a ella. ¿Qué pasó? ¿No acepta que se haya casado de nuevo? Lo aceptaría si supiera que es feliz. ¿Y no lo es? Mi mamá con la única persona que fue feliz fue con mi padre. Y cuando dejó de serlo, buscó todo lo que él se negaba a darle. Lo que él se negaba a darle, pero... Pero ¿qué se... ¿qué le negaba? Cariño. Fidelidad. Ella lo necesitaba a su lado. Necesitaba que él le demostrara su amor. ¿Y tu padre? Es egoísta. Solo ama su profesión y pasarlo bien. Yo creo que estás juzgando duramente a tu papá, Claudio. ¿Por qué? Es que no puede ser egoísta un hombre que se dedica 100% a su carrera, que es tan sacrificada como a la medicina. Tú no lo conoces, Marcela. Sí, claro. Perdón, no lo conozco. La señora con que llegó la otra noche es... ¿El nuevo amor de mi padre? No, es la mamá de una compañera de curso. Aunque no sería raro que estuviera tratando de conquistarla. Ay, pobre señora Elena. Bueno, pero no hablemos más de eso. Oye, ¿cómo está tu problema entre el hay y el había? Pero tienes una memoria salvaje. ¿Hay alguien que te interesa? ¿O había alguien que te interesaba? Espero unos días para hacerme esa pregunta, ¿ya? ¿Y cómo le fue la prueba? Bien, mamá, por suerte. Yo me saqué un 5,5. Qué bueno, ¿y el Checho? Un 5,7. ¿Quién se fue en matemática? No, papá, en castellano. Pero si nos va bien el matemático. ¿Va? Yo voy a ver quién es. Uy, ¿qué pueden hacer a esta hora? Porque el Checho no golpea, llega ahí. Buenas noches, don Juan. Ay, supongo que no estarán acostados. Buenas noches. Pase, pase nomás. Es doña Rogelia Rosa. Sí. Ya la estoy viendo, ya. Buenas noches. Buenas noches. Espero no importunar. Bueno, doña Rogelia, todo depende de que la traiga por aquí. Si son buenas o malas noticias. Tú me siento, por favor. Gracias. Aunque vengo de pasadita nomás. Bueno, Rosita. A mí me gusta ser muy franca para mis cosas. Y no dejar pasar Nacho. Bueno, así es como tiene que ser, pues. Por eso, el otro día cuando usted fue a reclamar a mi casa y me dijo todas las cosas que me dijo. Yo, aunque nada tenía que ver en ese asunto, porque la Vilma andaba diciendo que era emparentada con ustedes, yo en el fondo le hallé a usted toda la razón. Tenía que hallármela. Y así se lo hice saber al nano, mi sobrino, pues. Mira, nano, le dije que es muy feo que la Vilma se ande inventando parentesco con gente que ella apenas conoce, pues. Bueno, doña Rogelia, ya santo, ¿de qué viene todo esto ahora? Las cosas ya se aclararon. Y ahora más vale olvidarlas, ¿no? Así era como yo pensaba, pues. Pero resulta que hace unos minutos el Checho, su hijo, llegó a mi casa acompañando a la Vilma. ¿Qué está diciendo? ¿Que el Checho anda con la Vilma? Sí. No, no, esto no puede ser cierto. Cálmate, Rosa. Deja hablar a doña Rogelia. No, no, bueno. Si el cuento no es más que este. Ahora qué. Yo me pregunto, después de toda la bolina que fue a hacer el otro día la Rosita, alegando que, oh, y sus hijos se desprestigiarían si la gente llegaba a saber que la Vilma era prima de ellos porque la Vilma era una mujer de mal vivir y qué sé yo cuántas cosas más. ¿No le parece raro que el Checho, su hijo, la vaya a buscar al trabajo, la venga a dejar a la casa y se ande luciendo con ella por las calles? ¿Qué mi hermano la fue a buscar al trabajo? Sí, hijita. Así me dijeron. No, no, no. Esto yo tengo... Ve, que están tan amigas. No, 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 no. Esto yo tengo que verlo para creerlo, Juan. No, no puede ser. Quédate dónde está, Rosa. Pero, Juan, si esto es verdad. Este niñito está haciendo demasiadas tonterías. Sería necesario... Bueno, este asunto que tengo que arreglarlo yo, ¿ah? Por favor, doña Rogelia, dígale al Checho que se vuelve inmediatamente a la casa. Sí, don Juan. Así se lo voy a decir. Buenas noches. Buenas noches, doña Rogelia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me vas a convidar un café o el trago de la despedida? No, no. No te voy a convidar nada. Lo hemos pasado muy bien, pero es hora de dormir. Yo mañana tengo mi primera clienta a las ocho de la mañana, doctor Castañeda. Y yo mañana, antes de esa hora, tengo que estar en el hospital, señora Gómez. ¡Shh! Que los niños se están durmiendo. Entonces, no existe la menor posibilidad de un cafecito. Ninguna por hoy. ¿Y mañana? Mañana es otro día. Hasta mañana, Elena. Hasta mañana, Pedro. Gracias. Ahora, niñitos, vamos a sacar los cuadernitos y vamos a la historia de la música. ¡Shh! ¡Silencio! ¡El barroco! Buenos días, niños. Buenos días, hermanos. Justamente hoy, vamos a ver el barroco. ¡Ah! 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 ¿Por qué no cantamos? ¡Ah! ¿Quieres cantar, verdad? ¡Sí! ¡Ah! 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 No sufras más, pequeña niña, deja de llorar, pequeña niña, el sentimiento que hoy tienes, seguro no es verdadero amor. No sufras más, pequeña niña, deja de llorar, pequeña niña, el sentimiento que hoy tienes, seguro no es verdadero amor. No encontrarás lo que con ansias buscando estás, y todo brillará en nubes de verdad, porque el día llegará en que tu amor a ti vendrá, y tu vida solo sonrisa se da, no sufras más, pequeña niña, deja de llorar, pequeña niña, el sentimiento que hoy tienes, seguro no es verdadero amor. ¡Presale amor! 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 Aquí está la lista Beatriz con los libros del departamento de Castellano. Gracias. Ayer estuve llamándolo por teléfono a su casa. No sé si usted había salido o el teléfono estaba descompuesto. Pasé toda la tarde fuera. ¿De paseo? No. Ayudé a Mariana a cambiarse a la residencial donde vive Paulina. Y después nos quedamos jugando cartas. Por lo que veo, ha hecho muy buena amistad con la señorita Mariana Acuña. Es una muchacha muy encantadora. Ha causado gran revuelo entre los alumnos. Sí. Y entre los profesores, ¿no? Sí, por cierto. Es muy buena moza y simpática. Un poco joven, claro. Para preocuparse de alumnos de tercero y cuarto medio. Pero todo depende de que se sepa imponer desde el primer día, claro. Sabrá hacerlo. Es una muchacha capaz, inteligente. Lástima que vaya a estar con nosotros solamente hasta fin de año. Está de novia. Sí, lo sé. Y conozco a Walter Stanley. Por fotografiarla. Me imagino que cuando se case tendrá que retirarse del liceo. Sí, claro. Sí. Si es que se case. ¿Cómo? Bueno. Muchas cosas pueden pasar en un año, Beatriz. Yo no sé por qué estoy hablando de estas tonteras con usted que no me interesa. Bueno, fue usted la que lo planteó. Bueno, en todo caso, lo que yo quería hablarle ayer cuando no me contestó era si sabía acerca del niño Carrasco. No. No sé nada aún. Pero yo le comunicaré cuando sepa algo. Por favor. Estaré toda la tarde en mi casa por si quiere llamar o pasar a verme. De acuerdo. Perdón, pero tengo clases con el tercero A. Vaya nomás. ¿Hasta más tarde, entonces? ¿Qué me está pasando? A mi edad esto es... absurdo. Ridículo. Estamos presentando... De cara al mañana. ¿Ya? 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 ¿No quieres? ¡Ay, espérense, espérense! ¡Chiquillo! ¡Venga todo! ¡Chiquillo! ¡Apúrense! La guarda tiene una noticia. ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Tenemos una proposición que hacerles! ¡Apúrense! Mañana tenemos energía y queremos proponerles que nos juntemos todos a estudiar esta tarde. ¡Apúrense! 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 ¡Queremos que todos vayamos a estudiar, pero al zoológico! ¡Apúrense! 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 Pongámonos serio, por favor. ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Venís, pasamos al celular, solo aquí uno! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola. Hola, vos. Te estaba esperando. La ilma me dio tu recado, vos. Ya, vámonos de aquí. Ese es el tipo que amenaza a Sergio Carrasco. Tengo que decírselo al señor Martínez. ¡Sñor Martínez! Ese niño está en peligro. ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué pasa? Adivina aquí lo que traigo. No sé, pues. Aquí están los seis mil pesos que me dio el cliente Valparaíso. Con esto quiero ver al famoso abogado ese. ¿Cómo se te ocurre que vas a pagar una deuda de ciento veinte mil con seis mil pesos? Mejor compra algo para la casa. Algo, algo para comer. Déjame probar, pues, negro. Déjame probar. No me gusta que las mujeres se metan en estas cosas. Yo te prometo que cuando se nos arregle la situación, no me voy a meter nunca más en nada. Oye, ¿lograste hablar algo con el Checho esta mañana? Menos de lo que tú conseguiste anoche. Este chiquillo está mal, Juan. Pero como la señorita Paulina dijo que no había que forzarlo, yo creo que hay que tener paciencia con él. ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia con él, Rosa? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿y si pierdes la paciencia qué? Es que es tan difícil hacerle frente a la pobreza. Es tan difícil ser un buen padre, un buen marido y todo junto. Hola. Hola, Ginita. Hice porotitos. Los estoy sirviendo, están calentitos. Ya, mamita, ya voy. Oye, ¿tu hermano no viene contigo? Llegará más rato, me imagino. ¿Se fue a almorzar a otro lado? Ay, mamita, traigo un hambre. Tu madre te hizo una pregunta, Gina. Perdón, no la oíste. ¿Te preguntó por tu hermano? Papá, quiero almorzar tranquila, por favor. Perdóname, Ginita. Pero necesito que me contestes. ¿Sabes o no dónde está tu hermano? Sí, mamá, y preferiría no decírtelo. Pero es que tienes que decírmelo. El nano Pizarro lo fue a buscar al colegio y se fue con él. Además, no es la primera vez que lo va a buscar al colegio el nano, pues. Una maravilla su almuerzo, Teresa. Gracias, señora. Me alegro tanto que le haya gustado. Antes yo preparaba un postre distinto cada día. Pero ahora, ¿para qué? ¿Cómo que para qué, Teresa? Bueno, usted generalmente almorza afuera, doctor. Y Claudito está tomando sus mismas costumbres. No se preocupe. Desde ahora en adelante todo va a cambiar, Teresa. ¿Por qué? La señora Elena va a almorzar siempre conmigo. Y usted se realizará haciendo cúgenes, budines, tortas. No es cierto, Teresa. Es un rato que yo le estoy robando a mi trabajo. Es un gusto que no puedo darme todos los días. ¿La señora se va a servir café? No. Un tecito, por favor. ¿Cómo no? Enseguida, señora. Es una joya esta, Teresa. Sí, sobre todo en este momento, en que está actuando el papel de joya. Pedro, eres increíble. No. Soy verídico, mi amor. Perdón. Te dije mi amor. No te molesta. No. Supongo que es una manera corriente de tratarse. Pero yo no estoy acostumbrada. Juguemos a la verdad. Bueno. Yo te gusto. Quiero decir, no como amigo, sino como hombre. Sí. Creo que sí. ¿Te enamorarías de mí? No lo sé, Pedro. Este es un juego absurdo entre dos personas grandes. Lo que es absurdo es que no seas capaz de juzgar a la verdad. ¿Sabes? Encontré muy simpático a tu compañero Sergio Carrasco, Felipe. Puede ser. Yo no lo conozco mucho. A mí me pareció muy raro que viniera a buscar a Vilma después de la reacción de su hermana. Pero en todo caso me alegro. Yo también me alegro. Porque de ese modo demuestran que no es verdad que la miren el menos. Podríamos invitarlo una de estas tardes. A él, a la hermana y a Vilma. Yo no se lo aconsejaría, señor Elisa. ¡Ay, qué sabes tú! Haciendo lo que propongo, si hay algún malentendido entre las niñas tendrán que superarlo y ponerse en la buena. Me parece una excelente idea. Deberías organizar una pequeña reunión con tus compañeros de curso, Felipe. Oye, hijo, ¿me estás escuchando? Sí, papá, pero no pienso organizar nada ni invitar a nadie. ¡Ay, por Dios! ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Tú no te preocupes, ¿ya? Claudio, tú que eres como su hermano. ¿Sabes lo que le pasa a este? Sí. Pero si hablo, ¿quién de ustedes me defiende? Yo te defiendo, Claudito. Cuenta también con este amigo, ¿eh? Claudio, te prohíbo que hables. Habla, niño. Habla. A ver, a ver, Claudio. Lo que pasa es que Felipe discutió con Clara Elena ayer. ¿Se pelearon? ¿Te peleaste con esa niña tan encantadora? No peleamos exactamente, pero... Tienes que ir a pedirle perdón inmediatamente. Pero, mamá, a lo mejor es ella la que tiene que pedirme perdón a mí. ¡Uy, no digas disparates! ¿Cómo se te ocurre que tu novia te va a pedir perdón? Los hombres son los que crean todos los problemas. Ah, no exagere, Zenisa. Y trata de no generalizar. No son los hombres los que crean todos los problemas. Son también las mujeres. Felipe, cuando estábamos de novios, ¿quién era el que me hacía injustas escenas de celos a mí? Que nunca en mi vida he mirado a otro. Bueno, el amor es desconfiado, pero yo no estaba realmente celoso. Mi papá te hacía escenas de celos a ti, mamá. Escenas terribles y muy injustas con hombres mayores. No, no me digas qué es eso lo que estás haciendo con la pobre Clara Helena. Ahora mismo vas a pedirle perdón. Sí, y cuando te haya perdonado, entonces organizarás esa pequeña reunión de la que hablábamos con tus compañeros. Sí, nos hagan. Sí, nos hagan. Mucha mejor razón. Buenas tardes. ¿Me atrasé mucho? No, yo me las arreglé lo más bien solitas. Ay, Lucy, tú eres un pequeño genio. No tanto como eso. No exagere. Dije ya que nos los pienso llevar. ¿Qué es? Ay, mamá. ¿No hay algo? Pasa que los del cuarto C nos organizamos para ir a estudiar al zoológico y Raúl y la chicha insisten en ir conmigo. Yo no pienso en ella, mamá. Yo y con la Bibi y Libón. Yo voy por mi cuenta con el cristiano. El zoológico es un paseo público, no un lugar privado del cuarto C. Pero tienen razón los niños, Clara Helena. Ellos van por su cuenta y no se meten para nada con el cuarto C. Claro. Si es así, perfecto. Pero yo no me hago responsable de ellos. Yo voy a estudiar. Segurito que ir a estudiar. Te recordaré lo buena hermana que eres conmigo cuando me necesitas para algo. Ay, Chichi, yo lo único que quiero decir es que no me voy a poder preocupar de ustedes. Ya, no sigan discutiendo. Hasta luego, mami. Chao. Chao, mamita. Chao. Chao. Vista, pues. Pónganse bien y no vuelvan tarde, ¿ah? Ya, no venís más. ¿Y cómo le fue con su pololo? ¿Qué quieres decir con eso? Me oyó perfectamente. ¿Y le digo algo más? Yo creo que esto va en serio. Se había sentido más orgulloso de su joven amigo. Su amistad era cada vez más estrecha. Una vez más, Joaquín se encuentran en el río navegando hacia la tierra de libertad. Buenas tardes. Buenas, hijo. ¿De dónde vienes? Veo que la llena y el afino con el cuento. Oye, yo no tengo. ¿Por qué estás escondiéndote cosas, ah? Ya. Bueno, sí. Vengo a encontrarme con el Nano. ¿Y desde cuándo que mi hijo es amigo de delincuentes? Somos amigos desde siempre, ¿no? Somos vecinos. Mira. Frente a mi casa también puede vivir un criminal. Pero yo no estoy obligado a alternar con él. Y con el Nano siempre te prohibimos que te metieras. Cuando era niño, porque no nos gustaba que te juntaras con muchachos que armaban peloteras. Y ahora que es un hombre, porque ha estafado, ha robado. Y tú eres un joven estudiante que tiene un futuro limpio por delante. Yo sé que el Nano no es buena amistad para nadie. Me intercambié unas cuantas palabras con él, no me va a hacer ningún daño, ¿cierto? En cuanto a mi futuro, buenas es cosas aparte. ¿Cómo? No te entiendo. Me he decidido no seguir estudiando. Voy a trabajar. Te volviste loco, hijo. No le hagan caso, mamá. Está hablando puras leceras. No son leceras. Es una decisión. ¿Y desde cuándo decides por tu cuenta, pasando por encima de las decisiones de tus padres? Desde que sé que tú vas a perder la tornería. Y mi mamá sola no nos puede mantener a todos. ¿Cuándo? Lo que voy a hacer si pierdo la tornería es asunto mío. Pero te aseguro que me las voy a arreglar para que no sea tu madre la que nos mantenga. Y esta es la última insolencia que te aguanto. A veces te desconozco, hijo. No sé qué diablos te está pasando. Estamos presentando De Cara al Mañana. A ti te toca, Mariana. Por favor, lo que pasa. Perdón. Por favor. Bien. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Terremoto 50 cada uno me beben Yo tengo pésima suerte para el juego Pero tú no tienes tan mala suerte Porque ahí casi te bajaste delante con el par de... Todavía tenía Uh, las 3 y media Yo desgraciadamente me tengo que ir Bueno, las espero a las dos a comer esta noche No, ¿por qué no invitas mejor a Mariana sola? Yo no estoy acostumbrada a salir de noche No, no, nada de disculpas, Paulina Tú necesitas divertirte Y se me ocurre una idea ¿Cuál? ¿Por qué no invitamos al señor Ramírez? ¿Qué les parece? Por mí, perfecto, no hay ningún inconveniente Bueno, pero ¿y a título de qué? ¿Ignacio va a invitar al señor Ramírez? Bueno, es que nuestro vecino Es un señor, es muy caballero Y además de que yo creo que se va a entender muy bien con usted, don Ignacio Seguro, sin duda, claro Seguramente ese caballero ¿Cómo se llama el nombre de Pila? Evaristo Ah, claro, perfecto Se entenderán muy bien, seguramente Don Evaristo con Don Ignacio Claro Muy bonito Ya, las espero a la noche Bueno Adiós Los cigarrillos Chao Si yo llegara a dominar el lenguaje animal Sería de veras muy feliz Hablando con la monachita Oyéndole sus citas Cuánto me podría divertir Si yo llegara a dominar el lenguaje animal Sería de veras un honor Amiga de los elefantes De más indorente Que seguro sabe más que yo ¡Fa! 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 Si estoy de negro ¿Quién platicas? Ojalá fuera animal Porque ya la gente me aborrió Si yo llegara a dominar el lenguaje animal Saber ser como un chimpancé Por cierto que sea feliz ¡Fa! ¡Fa! Si yo llegara a dominar el lenguaje animal Llamaría a una reunión Donde la cebra, el cocodrilo, el búfalo, el monito Y era mi medio a tu opinión ¡Fa! 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 Lo que me está pidiendo señora Carrasco es absurdo El señor Garrido va a pensar que se trata de una burla Siempre es mejor llegar a un arreglo amistoso, señor abogado Acepte este dinero y concedanos otra prórroga Si, ya sé que no es mucho, señor Pero demuestra la buena voluntad que tiene mi marido para pagar Y es que las deudas no se saldan solo con buena voluntad, señora Usted sabe que la tornería vale mucho más que los 120 mil pesos que le prestaron a Juan, ¿no es cierto? Sí, pero Carrasco firmó un documento por 120 mil pesos Y la tornería es una garantía por esa cantidad Pero yo no entiendo nada ¿Por qué Juan firmó eso si a él solo le pasaron 70? La persona que presta dinero tiene que resguardarse de algún modo, señora Y su marido aceptó estas condiciones Bueno, pero ¿cuánto es en realidad lo que está debiendo mi marido? 120 mil pesos más tres meses de intereses suman 156 mil ¿156 mil? ¿Pero por qué si Juan firmó un pagarí por 120 mil pesos? Al hablarle de los 120 mil, solo le estaba explicando que dada que esa es la cantidad Por la que está evaluada la tornería, es perfectamente lisa Ay, por favor, señor abogado, no me haga más enredos en la cabeza Mire que yo apenas me acuerdo de sumar y de restar Lo único que yo le digo es esto Aquí tiene 6 mil pesos, que equivalen a medio mes de intereses En un mes más, yo le voy a pagar todos los intereses Y al otro mes, la deuda completa, pues Señora, por Dios Significa que me está pidiendo no solo un mes, sino dos meses de prórroga Bueno, eso es lo que sale más o menos, ¿no? Usted está loca, señora No tanto, mire No se olvide que por cada abogado pillo, hay 10 que son honrados Y a lo mejor uno de esos quiere ayudarnos a nosotros Y si nos ponemos a pleitear, señor abogado, usted va a perder mucho más tiempo, fíjese ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Todo listo! ¡Uy! ¡Qué bueno! Eso sí que tiene buena cara Y creo que nunca han comido una cosa tan rica como esta Pero antes de comer, mi famoso pisco sour ¡Ah! Vamos a ver si está famoso Ahora lo van a ver Por favor, aquí, saludo Gracias Saludita, entonces, saludo Por la eterna amistad de los cuatro Por la amistad Por la amistad Por la amistad ¡Mmm! El azúcar por alrededor le da mucha gracia Peladito Lo que son las cosas varístas Mariana tenía toda la razón cuando me dijo que usted era una persona muy agradable ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me vengo bien con usted ¡Así va a decir! ¡Salud! Creo que ha sido muy lindo el habernos conocido Sí Bueno Especialmente para mí La verdad es que Yo no sé qué había hecho sola en Santiago Y por eso mismo, bueno, hay que alegrarse Me siento muy feliz de estar con ustedes ¡Salud! 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 Efectivamente, es muy triste estar sola ¿Ve? Y tanto que costó que me diera la posibilidad de acercarme ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lástima que Mariana tendrá que dejarnos a fines de año Bueno, es lástima para nosotros, no para ella Bueno, muchas cosas pueden pasar de aquí a fin de año ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosas? La vida entera puede cambiar en un minuto ¿Vos te creen eso? ¿Yo? ¿Sí? Sí Y voy a tratar de que cambie ¿Salud? Permiso Adelante ¡Ah, no! ¿Sí? ¿Con él? Don Ambrosio Menos mal que lo encuentro, necesito verlo de inmediato Perdóneme, don Ambrosio, pero fíjese que en este momento no lo voy a poder recibir Pero, pero es urgente, don Ignacio No, es que... ¿Sabes? Tengo un agente invitado a comer En ese caso, perdone por haberlo importunado Nos veremos mañana Buenas noches, don Ignacio ¿Sí? 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 Cortó ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? A lo mejor Era algo realmente importante Habían tres gigantes Uno tenía complejos de enano Ahora que estoy dispuesto a trabajar con nosotros, no vamos a tener ningún problema ¿Siempre que me asegurís que no nos van a pillar? Si las cosas se hacen tal como yo digo, no corremos ni un peligro Mira, tu parte es re simple, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer Es abrirnos por dentro la puerta del almacén la noche que yo te voy a decir ¿Y cómo voy a abrir por dentro la puerta del almacén? ¿Con qué llave? Con la copia de una llave que se va a conseguir la Vilma ¿Y si la Vilma va a tener una copia y la llave, no es más fácil que ella abrir la puerta? No Porque la puerta queda cerrada con candado por dentro ¿No? No es que la casa del viejo está comunicada con el almacén Ah ¿Y tú pretendes que yo me quede adentro escondido y te abra? ¿Y quién te dijo que iba a estar escondido? Si te hacía amigo el Felipe, podría estar de visita en la casa No, 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 es muy difícil, piense otra cosa Yo te voy a mostrar que no es nada difícil Mira Ya por teléfono la Vilma al negocio, ¿eh? Ya debe estar por cerrar, dile que se venga para acá lo antes posible Toma, ahí tenía el número Ahora lo tengo en mi poder, Cheso Carrasco ¿Hablaste? Sí, dice que en diez minutos más está acá ¿Sigue explicando? Mira Los domingos El viejo hace la caja con todas las ventas de la semana Y toda esa plata la envuelve en un paquete Que la vieja llega al banco el lunes En una bolselona Mira que es un vivo, ¿eh? Un paquete en una inocente bolselona Despitan a cualquiera Todo lo que tenemos que hacer Es agarrar el paquete Y enseguida Bueno, una fiesta sin música no es fiesta A ver Evaristo, ayúdame a correr la mesa Sí, cómo no, encantado Ahí, del otro lado Eso ¿Tiene discos? Claro, yo pongo la música Ya, ya ¿Qué tal? Perdón Bailamos, pero venita Bueno, venita ¡Qué bien! No existen El momento de vida ¡Ey! ¡Qué bueno! Son bien desafinados ¿Bailó? Tal en el mundo Todo aparece Distinto Cuando Estás Junto a ti No hay bella melodía En que nos dudan ¿Por qué vos estamos hija tan antigua? Si no la escuchas tú ¿Y no te gusta Lucha Catica? Ay, es de los tiempos de mi mamá ¿Es tu mamá? ¿Sí? ¿Y de qué tiempo es tu mamá? Bueno, eh... Tiene 43 años ¿43? Es bien joven, entonces Sí Me cargan las madres jóvenes ¿Qué cosa tan rara dice usted, don Ignacio? No me vayas a decir don Ignacio Si no quieres que te pase una cosa horrible Bueno, don Ignacio ¡Shhh! 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 Báila muy bien usted, Pauliñito ¡Shhh! 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 Ay, Lucy, estoy muerta de cansancio Mmm... ¿Qué hora es? Las diez y media ¿Va a comer algo? Mira, dame una ensalada y una fruta ¿Los niños hace rato que se acostaron? ¡Uh! ¡Hace rato! Estuvo pesado el trabajo hoy ¡Uff! Es que la señora Molina tiene un pelo como ala de cuervo Y dejárselo platinado en una sola sesión es prácticamente imposible Pero lo consiguió ¡Uy! Yo creí que se iba a quedar pelada ¿Así que no me la convidaron a comer afuera? ¡Ay, Lucy! El doctor Castañeda y yo simpatizamos Pero eso no equivale absolutamente a nada Por ahora, puede ser ¿Por qué dices eso? La gente Primero simpatiza Como usted dice Y después se enamora Pero a veces se enamora Y se cuenta el cuenta de que simpatizan Tú de todas maneras me quieres tejer un romance con Pedro Castañeda No Lo único que yo quiero es que usted sea feliz Y pienso que sería feliz con ese caballero No le gustaría casarse con él Yo creo que no se le ha pasado por la mente Proponerme matrimonio Y si lo hiciera ¿Qué le diría? Que no ¿Por qué? Porque yo me debo a mis hijos Y si me volviera a casar los descuidaría Dejaría de ser una madre por sobre todas las cosas Perdóneme, señor Elena Pero usted a veces habla pura lesera Lucy ¿Y a ti no te han dicho que a veces eres muy insolente? Discúlpeme si lo soy, pero es que no soporto irla a decir esas cosas ¿Usted de veras cree que puede cuidar a sus niños Y preocuparse más de ellos trabajando todo el día como trabaja? Cásese, no sea porfiada Ay, Lucy Estoy segura que si no me propone matrimonio Tú vas a quedar horriblemente desilusionada ¿Está eligiendo fecha para la boda? No, estoy viendo qué día cae el cumpleaños de Clara Elena Ay, se me había olvidado que el cumpleaños de la Clarita Elena era el 25 de abril Falta apenas un mes Y lo vamos a celebrar, ¿eh? Parece que el joven Felipe le quiere dar una fiesta sorpresa en su casa ¿Ah, sí? Pero igual le vamos a hacer una torta bien grande Hola Hola, ¿mucho trabajo? Bastante Ya va a terminar todo ese trabajo, mi hijita Sobre todo ahora que el Checho se decidió a colaborar con nosotros Pero me tiene que dar tiempo, ¿eh? Y no me puedo hacer amigo de Felipe de la noche a la mañana Quiero decir amigo o para llegar a la casa Y en la noche más encima ¿Y cuánto tiempo necesito de ir para eso? Un mes por lo menos Es mucho, Checho ¡Déjalo! Él sabe el tiempo que necesita Bueno En un mes más entonces ¿Les parece bien el domingo 25 de abril? Sí Podría ser Yaco Empieza a hacerte amigo el Felipe entonces, ¿eh? Oye, Ilma, me voy a juntar los flipes con un amigo ¿Me querías acompañar? No, estoy muy cansada Y espero donde tu tía Rogelio Pero antes me voy a tomar un café, ¿eh? Yo también Bueno Nos vemos, ¿ah? ¿Crees que podrás convencerle de que dije al lado a su plano, no? No sé Pero algo haremos Algo discurriremos Quédate tranquilo Los cafetos Eh, muchachos, por favor, atención ¡Ahí! Quisiera hacer una pequeña interrupción Apelando a su buena voluntad Este... ¿Saben ustedes cuál es el último grito de la moda? ¡No! ¡No! ¿Saben cuál es el último grito de la moda? ¡Gradón! 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 ¿Puedo hacer una pequeña interrupción, por favor? ¡Gradón! ¿Saben cuál es el último grito de la moda? ¡Gradón! 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 No sacas nada con mi de la Escuela de Elena Definitivamente se decidió por Felipe ¿Qué quería apostar que consigo que salga conmigo esta tarde? ¡Gradón! ¡Eres harto por fiado Pablo! Desde el año pasado que estás tratando de convidarla a salir y jamás te ha resultado ¿Qué apuestas, Beto? ¿Quería apostar? ¿Sí? Voy a entrar al cine Un completo y todas las días que se me antojen ¡Hecho! Espera un poquito, ¿eh? Gloria ¿Pasa listo Clarilina, por favor? ¡Ya! ¡Mira! ¡Un mensaje de amor de Pablo para la clara Elena! ¡Gradón! ¡Gradón! ¡No se mante, Gasón! ¡Toma! ¡Es una carta de amor de Pablo! ¡Entiende para la clara Elena! ¡Pasa rápido! ¡Gradón! ¡Pasa! ¡Pasa, Pablo! ¡Pasa, Pablo! ¡Pasa, Pablo! ¡Oh! ¡Así es muy bonito! ¡Ok! ¡Muy bien! I would like you to take out a sheet of paper because I want you to make a short report on the books I gave you last week, remember? I'm going to give you a few minutes to complete this, okay? Felipe, give me that paper. Immediately. If you don't stop this noise this minute, I'll have to report this to the principal. Si no dejan de hacer desorden, tendré que ir a quejarme con la directora. Pasa a violar que estoy en el momento. Look here. This fooling around has got to stop this minute. Señorita, ¿me permite hacerle una observación? Yes. Gracias, señora. You get out of my class this minute. And you too, Awad. Eso significa que usted también. Sí, pues, Rosita. Ella es la señora Milena, pues. Donde yo voy a hacer la limpieza general los días miércoles. Cuando la señora Milena me preguntó si yo conocía a alguien que le pudiera hacer algunas costuras, yo inmediatamente le dije, ¡La Rosita, pues! Gracias, doña Rogelia. Así es. La Rogelia me ha hablado maravillas de usted. ¿No ve? ¿No ve, Rosita? Eso es para que vea que yo no soy rencorosa. Sí, la Rosita y yo hemos tenido algunas diferencias, pero... Cosas que pasan siempre entre las vecinas. ¿No le parece a usted? Sí, claro que sí. Dígame, ¿es verdad que usted también hace arreglos de ropa? Sí, claro, señora. Todo lo que usted me encargue. Yo necesito que me haga unas transformaciones. Dos abrigos los convierta en chaquetones. Uno mío y el otro de mi hija. Y que le haga varios arreglos a unos pantalones de mi hija también. ¿Y si me puede hacer unas faldas y unas blusas? Encantada, pues, señora. Ay, yo sé que la señora Milena va a quedar muy conforme. La Rosita se va a hacer de una clienta para toda la vida. Así lo espero. Usted es rápida para coser, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Claro que depende de lo que usted me encargue. Si es algo sencillo, se lo puedo tener hasta en 24 horas. Ay, estupendo. ¿Qué le parece que venga esta tarde con mi hija y le traemos las ropas para arreglar y los géneros para las faldas y las blusas? Claro, señora. Vengan o más. Eh, ¿cómo a las cinco? A las cinco. Ya, hasta luego. Hasta luego, señora. Sí. Uy, nos faltaban mal a la clase increíble. Gracias, mamá. Espérate un poco. Tengo algo que aclarar con Pablo Yax. ¿A dónde vas? Ay, te supongo que no labras de una importancia ese papel que me mandó. No, eso es una lecera. Para mí no son leceras, Clara Elena. Déjame. Felipe. ¿Qué te decían el papel? Hay que esperar a la salida del colegio. Una lecera. Tengo algo que aclarar, Pablo Yax. ¿Sobre qué? Lo sabes muy bien. Clara Elena es mi polola y no acepto que nadie, aunque sea en broma, le mande cartas a la salida del colegio. Oye, yo le mando las cartas que quiero a Clara Elena. No importa, repoco lo que tú aceptes. Si me encuentro con ella, aquí va a la salida del colegio. Mala suerte para ti, no más. Estoy 15 segundos para que te arrepientas de lo que estás diciendo, Pablo Yax. Mira, está bueno que te dejís de creer la superestrella del liceo Felipe Moreno, ¿eh? ¡Pero señor! ¡Vamos, señor! ¡Pero señor! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos, pégale! ¡Vamos, pégale! Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto todo es futuro Las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Amén 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 Amén